El Partido de Redes Socialistas Progresistas realizó un recorrido por el sector sur de la capital, donde el suplente Guillermo Torres, del candidato a la diputación por el quinto distrito con cabecera en Victoria, Enrique Meléndez Pérez, tuvo un encuentro con la ciudadanía donde comentó la aceptación que tienen para esta fórmula. En esta fórmula que encabeza el profesor Enrique Meléndez, servidor Guillermo Torres, hemos encontrado mucho respaldo, muchas personas se identifican con nosotros y encuentran esperanza para este cambio que necesitamos para nuestro distrito, para recuperar muchos programas sociales que se han perdido. Y saben que nosotros seremos gestores incansables para los problemas más álgidos que tenemos en el municipio. Partiendo principalmente, independientemente de los servicios generales que el ayuntamiento tiene que brindar, desde pavimentación, agua, seguridad pública, recolecciones de basura. Guillermo Torres comentó también las propuestas que le están presentando a la ciudadanía, en las que destacan el rubro de seguridad. Pues bueno, hay que también meternos al tema de seguridad. Esa es básicamente alguna de las principales propuestas que tenemos de crear las policías de proximidad, que tanta falta hace, que realmente ese convenio de colaboración que tiene el Estado con sus municipios para poder brindar seguridad debe determinar y recuperar ese subsidio de Fortasec que se perdió por no utilizarlo y más bien dicho, porque no saben cómo aplicar ese recurso en beneficio de nuestra comunidad. No nada más es para las ciudadanas de Victoria, también de nuestros distritos, sino también para el Estado. Ese subsidio hay que recuperarlo. Ese subsidio va enfocado en la profesionalización de las instituciones de seguridad pública. En este caso estamos hablando del municipio. Y decirles que también se pudiese encuadrar también el cuerpo de bomberos, que también está completamente olvidado. Y también la dirección de tránsito. Hay que buscar la forma de organizarlos a través de un reglamento, incluirlos para también brindar servicios hasta nuestra comunidad que tanta falta hace. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.